Luego de que el gobierno decretara que no se podía salir los días sábado y domingo, la mañana de este lunes nuevamente se vio mucha gente circulando por la avenida Buenos Aires de la zona este de la urbe Paseña. Lo lamentable fue observar que muchos lo hacían sin barbijos, exponiéndose de esa manera al contagio del COVID-19. Al ser consultados por qué caminaban sin tapabocas, estas fueron las respuestas. En estos momentos me olvidó mi barbijo en mi casa. Por favor, no. Por favor, no. No tengo tiempo, estoy haciendo, voy a desculpar. No, un día de salir, ya regresa. No, está bien, está bien. Es lo mismo andar sin barbijos para los que están enfermos y los doctores. No, acabo de salir, acá no me río, cerca. Otra cosa que se pudo ver es que en la zona no había control policial ni militar sobre la circulación de personas con carnet de identidad, cuya numeración termine en uno o dos, de tal manera que las personas caminaban libremente sin ningún control.